Ahorita echamos, echamos, ¿eh? Ay, mi Renesito. Sí, ¿que caminaba? ¡Pero la torreta de Ricky me dijo! ¡Barrick, pues estás! ¡Claro! Ustedes ya están en conferencia de prensa en el aeropuerto. No, pues es que estamos aquí trabajando en la guardia, mi querida padre. Me parece muy bien, mis amores. ¿Sabes que me desvelé anoche? Llegué anoche de viaje. Dormí tres horas y estuve trabajando toda la mañana. Entonces ya se me está notando la desvelada. Oye, pero qué guapa vas al avión. Ya quisiéramos irnos tan cómodos como tú. Gracias, mi cielo, gracias. ¿Cómo sigues, Pati, después, pues, obviamente, de que anunciaste la pérdida de tu abuelita? Ay, mi amor, pues mira. Cuando se viven 98 años, sin ninguna enfermedad, rodeada de tu familia, hasta el último momento, como una princesa, la verdad es que se le agradece a Diosito que se haya ido de una manera tan en paz. Esperó a que todos nos despidiéramos de ella. Y, pues, así, feliz, celebrando su vida. Yo creo que deja un legado hermoso en una familia tan unida, tan linda. Y, pues, nada, a los que nos quedamos aquí es agradecerle su paso por esta tierra. Y yo sé que ella, ella sí fue así como elevador, directo al cielo. ¿Pudiste despedirte de ella? Estaba yo en Estados Unidos, y le pusieron el teléfono, y mis hijos, yo, mi esposo, todos, nos despedimos de ella. Siempre, vivir una despedida así es donde, o sea, también hace unos cuantos años, obviamente tu papi, cuando se fue, fue algo muy fuerte. ¿Cómo trabajar en eso? ¿Y cómo explicarle también a tus hijos este proceso que, sin duda, muchos tenemos miedo de hablar, ¿no?, pero es algo natural que al final está... Sí, mi amor, la verdad es que es algo natural. Y bueno, yo ahorita estoy feliz que los dos están juntos. Mi abuelita, obviamente, no hay pérdida más grande, yo la entiendo, me imagino. Nada. No hay ni siquiera nombre, ¿no? Entonces ella, de alguna manera, está con él, y él está con ella, entonces esa parte, pues bueno, la agradezco y los visualizo así. A los hijos, pues sí, obviamente desde chiquitos, son pláticas que son difíciles, pero muchas veces ellos tienen mucho más sabiduría, de hecho, por ejemplo, cuando murió mi papá, mis hijos me vieron recibir la noticia en el teléfono y vieron lo mal que me puse, y después de un momentito, bueno, me abrazaron, y al eso vino conmigo y me dijo, mami, no estés triste. Tito, que así le decían, Tito vivía muy lejos, vivía en otro país, y ahorita está aquí, me dice, ahorita está aquí con nosotros. Entonces, eso me reconfortó mucho, y obviamente, ellos pues obviamente también lloraron, la pérdida de su bolito, pero, al final de cuentas, cuando, desde que nacieron, y cuando nosotros, desde que meditamos, y sabemos que somos energía, y somos luz, que en algún momento, vamos a trascender, y ellos lo escuchan, pues bueno, lo entienden, el dolor, obviamente se pasa, pero, pues bueno, así nos va a pasar a todos, ¿no? mi querida Patti, ahorita está muy buena, que es un gran tipo de temas, ¿tú no estás haciendo una fuerza? Porque tú, como hermano, o sea, imagino que, te desgazas todas las noches, y el llegar, descansar, no está bastante energía. No paro, ¿y por qué crees que estoy ahorita en el aeropuerto? Terminé mi grabación, y voy directo de nuevo a la casa, y ya me están esperando allá, mañana tengo un día full de actividades, porque aparte ya están en edades de, que no paran, que si el tenis, que si el soccer, que si el no sé qué, y ahorita en verano, pues peor, hay que traerlos, pero, en actividad, pues agilidad, pero, saco la fuerza de ellos, de ellos, que ellos me llenan de energía, de amor, fue el sueño más grande de mi vida, tener mi familia, entonces, pues no me quejo, más que agradezco, uno, tenerlos, y dos, tener trabajo, ¿no? Precisamente que ahorita el reality, ya lo queremos ver, de estas indomables. nos saben. Platíquenos, ¿qué pasó? Cuéntanos, hay un chismecito que haya pasado. Pues mira, no les puedo contar mucho, obviamente, para que no pierda la sorpresa, pero imagínate, las personalidades, tan fuertes, de cada una, con unas carreras, que nos admiramos todas, pero, lo interesante de este reality, es que es tan diferente, porque, digamos que los puntos de vista, que tenemos cada una, y que los defendimos, digamos, de alguna manera, dentro del reality, que ustedes los van a conocer, pues se defendieron con esa, esa integridad, que tenemos, estas cinco mujeres, que, pues llevamos una, de una carrera, y como una vida personal, que ustedes conocen de muchos años, y de fortaleza también, está espectacular, ya el 17 de agosto se estrena, y espero que lo disfruten. ¿Por qué te peleaste? Platícanos. Ay, esas cosas no se dicen, mis amores. Bueno, ustedes me conocen a mí, yo, que soy, este, toda pacífica, peace and love, que no me gusta pelear con nadie, y de hecho, a mí algo que me llamó mucho la atención, y por eso acepté, fue eso, que los productores nos dijeron, Pati, aquí no pretendemos, ni queremos que se peleen, ni se agarren del chongo, no, aquí que surjan, conversaciones interesantes, que defiendas tu punto de vista, y que si te riegas a enfrentar a alguien, que no tiene el punto de vista, pues, eso lo compartan al espectador, y entonces, nos respetaron mucho, las personalidades, entonces, ya sabrán, yo, en peace and love, en zen, tratando de, de que la armonía surgiera, obviamente, hubo algunos momentos de, confrontar, conflicto. No de, no de conflicto, pero de confrontar puntos de vista, en ciertas situaciones, que ya verán, y que pues bueno, enriquecieron muchísimo, el programa, y que también siento, que van a enriquecer muchísimo, a las mujeres, que nos vean, y a los hombres, que quieran aprender de mujeres, este, como les dicen, indomables, triunfadoras, exitosas. En este reality, compartes, obviamente, créditos con Ninel Conde, como, eh, de pronto, eh, pues, apoyarla, ahora que ella denunció, en sus redes sociales, haber sufrido bullying, esto, tras haber cantado, pues, una canción de RDD, que es, de Anaí, que se llama Sálvame. Mira mi amor, desconozco de lo que me hablas, no, no soy mucho de ver los chismes, ni nada, pero, yo sí te puedo decir que, eh, me encantó descubrir a una Ninel, que no conocía, eh, este regalo nos dio este reality, nos dio esta manera de conectar un poco más, no nada más como artista, porque ya había yo trabajado con ella, sino como personas, como mujeres, eh, eh, y me encantó conocer esa mujer, que es Ninel, y espero que mucha gente que, a lo mejor nos critican, o nos hacen bullying, como dices tú, en, eh, en redes sociales, que es muy fácil, porque, pues, es, ni siquiera te ven la cara, eh, se den la oportunidad de, a lo mejor, conocer más allá, y este reality, les va a dar esa oportunidad. Y que también pasa como cantantes, ¿no? ¿No? Ay, yo ya, yo ya estoy curada de espantos, no. Y que también como cantantes pasa, ¿no? Mira, yo, yo siempre opino, que, las críticas, hablan más, de la persona que las emite, que del que están hablando. Porque, si tú dejas que a ti te defina, lo que los demás dicen de ti, pues, no puedes, tú tienes que definirte quién eres tú, y, el que está hablando de ti, está definiendo quién es, ¿no? Entonces, desde hace mucho, mi amor. ¿Tú consideras que Niñel canta bien, canta bonito, canta... Ay, canta lindo, canta lindo, canta lindo, sí. Canta muy lindo. ¿En algún momento, estas críticas, como bien dices, Nadie se salva, te han afectado más allá, de lo emocional? Porque incluso, Ninel hablaba de, de que estas críticas pueden, pues, prácticamente orillar a alguien, al suicidio. Pues, mira, yo creo que más como al inicio de mi, de mi carrera, y yo, ustedes me conocen hace muchos años, que empecé mi carrera, entonces, no había redes sociales. Entonces, pues, escuchabas de repente, que si uno, un compañero periodista, pues, opinaba de ti, pues, a lo mejor te lleva, te puede llegar a, a sentir, seguir, pero, no viví ese proceso, de redes sociales. A mí, las redes sociales, me tocaron, ya mucho más madura, más hecha, más conociendo quién soy, más, teniendo en claro, que para mí, lo, lo, la armonía, el amor, la felicidad, nace de mí, no de lo que venga de afuera. Entonces, ya me tocaron esas críticas, mucho más madura, y pues, ya no me las tomo personalmente. Pati, este factor de mujeres indomables, ¿qué tan indomable eres tú, por ejemplo, en el caso de estar en tu hogar? Porque sin duda, con estas nuevas normas, en el que la mujer, dice que ahora tiene los pantalones en el hogar, ¿qué tanto aplica en ti esta parte? Yo se los dije a los productores, cuando, porque yo no sabía el título del programa, cuando a mí me dijeron, se va a llamar secretos de las indomables, y yo dije, ¿yo indomable de dónde? Yo ya domé muchas cosas, que tenía que domar, este, de hecho, yo lo digo, creo que en uno que otro, por emocional, no me considero indomable, al contrario, creo que todos tenemos, la oportunidad de domar, las cosas que en la vida, que ya no te funcionan, ¿no? Ok. Y dejar hábitos, que a lo mejor, ya no te funcionan, entonces, yo me siento como que muy domada, domada por mí misma, ¿no? Y en los factores, ahora que te encuentras trabajando, quién se queda en casa con los niños, y cómo dividir estas, estas labores, que sin duda, a veces, eran de la mejor, se van a quedar en casa, hacer pues ese tipo de actividades, pero ahora, el hombre lo puede hacer también. Pues mira, mi esposo trabaja muchísimo también, pero somos un equipo, entonces, tenemos a las abuelas, que cuando yo tengo que trabajar, pues corren, yo cuando me tengo que ir, más de tres días, mi mamá, o mi suegra, están ahí. Y ahorita, por ejemplo, que fue mediodía, mi esposo me dijo, tú no te preocupes, yo me encargo, los mandó al, al, este, el Summer Cup, y este, y ahorita, pues por eso te digo, que yo voy corriendo, para relevarlo. Oye, y por otra parte, ¿cómo ves la, el desempeño de Sergio Maya, dentro de la casa de los famosos, uno de los personajes más atacados? Miren, no me lo tomen a mal, pero, no he visto la casa de los famosos, yo sé que es de pena ajena, de verdad, no vivo en México, no, no, no por eso, no por eso, no vivo aquí, y hoy que llegué, de hecho no lo sabía, la verdad, es que no sabía el fenómeno, que ha sido, hoy que llegué, oye, y estás viendo la casa, y yo, qué es eso, hasta pena me dio, este, no, pero, mira, a todos mis ex compañeros de Garibali, siempre de mí, van a escucharme, que les voy a desear siempre, el éxito del mundo, siempre que, pues que sí, que tengan éxito, que sean felices, que se realicen, pero te mentiría, porque no he visto, nada de la casa de los famosos. Oye, Nurka dice que es muy controlador, el que me tiene domada, mi esposo, es considerado como manipulador, como controlador, como machista, ay mi amor, ¿qué opinión te merece, que estén etiquetando a Sergio, de estas formas, papi? Pues mira, yo creo que cada uno, nos vamos a conocer, por nosotros mismos, no me compete a mí, ni hablar de él, y de lo que los demás opinen de él, honestamente, yo creo que cada una en la vida, con tus actos, con lo que tú vas haciendo en la vida, vas demostrando quién eres, ¿no? Entonces, no me compete a mí decirlo, ni hablar de, si dicen de él o no, porque pues ya saben cómo soy yo, yo la verdad es que no me meto, en esos temas, y lo único, como les digo, que me queda, es que a todos mis ex compañeros, de Garibaldi, siempre desearles lo mejor, que sean felices, que sean exitosos, lo mejor, no. Pues que el ritmo no pare, mi querida. Sí, al marido. Exacto. Digo, me quedé afónica, dormí tres horas, y llevo desde las ocho de la mañana, no, ya me tengo que ir a escasez. Es como tú, a más dictajas, todo, tenemos que perder algo, la voz. Gracias, qué linda, como siempre. Ay, la ves, me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Sí, me voy a quedar, me voy a quedar, Y, a veces, sí sé, tres meses. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Eres, para los pasos? Sí, ¿tú? en general. Sí, Sí, sí. sí. Gracias por ver el video